Yanet, ven para acá, ven para acá con nosotras A ti te gusta esta canción, escúchala Si tu casa fuera a cárcel, y tú fueras mi carcelero Si tu casa fuera a cárcel, y tú fueras mi carcelero Durante toda la vida, de tu casa no saliera Durante toda la vida, de tu casa no saliera Durante toda la vida, de tu casa no saliera Durante toda la vida, de tu casa no saliera Vamos Ahí va, Araceli y Alejandra Ahí en otra, que va a seguir bailando ¡Almame ya! ¡Chicos! Amor, loco, amor, de pena y dolor La suerte me pide que implore Amor, loco, amor, de pena y dolor La suerte me pide que implore Me vas a matar corazón Me vas a matar corazón Mi alma espera su llosa Camina, suspira y lamenta Mis labios se acallan de frío Mis manos nerviosas de horror Amor, loco, amor, de pena y dolor La suerte me pide que implore Yo le pido al Señor y le ruego a mi Dios Abanda la luz de mis ojos Y no ves que las horas pasan Razón que mi vida ahí se mueve No ves que las horas pasan Razón que mi vida ahí se mueve Me vas a matar mi corazón Un hermosísimo pastillo Sí, 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 sí Voz de Alejandra y a la gente El trato es extraordinario Maravillosa Con encanto Con talento